Hola cámara youtuber, aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 9300, en este video les enseñaré como agregar contactos de otros países es muy sencillo, si vamos a agregar contactos de otros países debemos anteponer el indicativo del país con un más y el número telefónico de ese país entonces simplemente vamos a realizar aquí el procedimiento primero que todo, Whatsapp trabaja en función de los contactos que tengamos en nuestra libreta de contactos del teléfono vamos a agregar aquí unos contactos que son del extranjero por ejemplo yo aquí en este S3 tengo una lista de varios contactos que he encontrado y verificado que funcionan como podrán ver más 598, más 51, más 56, más 598, más 555, 555 de Brasil más 506 vamos a agregar estos contactos y mostrarles como funciona por ejemplo este, esta persona es de Uruguay vamos a agregar una persona a Uruguay más 598 que hacemos es ingresar aquí a contactos estando aquí al contacto le damos más y simplemente agregamos aquí le damos aquí un cero para yo borrarlo ahorita fácilmente 0, Uruguay y ingresamos como les dije primero que todo el indicativo del país símbolo, más y en este caso un uruguayo tiene un indicativo 5 98 utilicemos un menos para diferenciar con el número del celular 96 540 4 89 le damos guardar ya estando guardado podemos verificar si el usuario existe o no existe en el caso que yo estoy utilizando datos como verán aquí esto se hace muy rápidamente ya que Whatsapp trabaja muy bien con datos cuando utilizamos wifi se puede demorar a desaparecer el contacto entonces si estamos utilizando wifi lo recomendable es agregar el contacto ingresar por ejemplo ya agregamos el contacto después de haber agregado el contacto ingresamos al Whatsapp y le damos aquí en este simbolito que está acá y al darle ese simbolito de una él hace una búsqueda de mis contactos a ver quienes están o no en Whatsapp si no lo ve acá abajo acá abajo y le damos actualizar en caso de que esté un poco demorado eso puede como les dije demorarse en el caso que estamos utilizando el wifi si usamos datos inmediatamente que agregaba el contacto aquí podemos ver que su última conexión fue a las 452 y podemos verificar su número telefónico más 598 es el indicativo del país de Uruguay aquí ya agregamos un contacto y una forma de pronto de agregarlo a nuestro libreta de direcciones vamos a buscar otro contacto que yo tenga aquí agreguemos una persona de Brasil creo que el de Brasil es más 555 vamos a ver aquí yo le escribí a esta persona a esta persona le pregunté hola que más soy de Colombia de qué país eres en qué país estás y me escribió yo también soy colombiano pero estoy en Brasil de qué parte de Colombia eres listo este es un brasileño como podrán ver indicativo más 55 lo pueden corroborar en internet y el número celular de la persona entonces lo agregamos aquí vamos a contactos le damos más pongámosle nuevamente un 0 para ahorita borrar ese contacto fácilmente 0 Brasil Brasil y vamos a agregar el número que es lo más importante y lo más engañoso para mucha gente vamos a darle nuevamente símbolo más 55 símbolo menos y el número telefónico el menos no es necesario simplemente para yo guiarme y diferenciar para que ustedes puedan ver fácilmente diferenciar entre el número y el indicativo 81 40 91 71 le damos guardar y ahorita lo que podemos hacer es darle aquí el simbolito del mensaje seleccionar a Whatsapp solo una vez y si Whatsapp le abre y te muestra su última conexión y los datos de esta persona efectivamente es un usuario de Whatsapp y aquí podemos corroborar todos los datos que ingresamos aquí dice más 55 que es el indicativo de Brasil y así de sencillo ya hemos agregado otro contacto a Whatsapp de un país de otro país eso es básicamente todo por este video lo único que deben saber y tener en cuenta es que deben tener a la mano el indicativo del país y el celular de la persona y el indicativo se debe agregar con un más adelante luego el indicativo luego el número celular y realizar la búsqueda ya sea a través del sobrecito o si no a través de la aplicación y agregar contactos eso fue todo por este video los invito a suscribirse a mi canal allá abajo donde dice suscribirse y dejar sus preguntas, comentarios o recomendaciones de videos que quisiera que yo hiciera muchas gracias